El misterio aumenta en torno al vertiginoso despido y regreso a OpenAI del co-creador de chat GPT, Sam Alman. Según dos medios estadounidenses, investigadores de la compañía enviaron una carta a la Junta Directiva alertando de potentes avances que podrían amenazar a la humanidad y que eso influyó en su destitución. OpenAI, sin embargo, ha desmentido que la Junta recibiera una misiva informando de tal descubrimiento y que los avances en la investigación de la empresa motivaran el cese de su máximo directivo. Reconoce, no obstante, que avisaron a la plantilla de que se iban a publicar informaciones sobre un proyecto llamado Q-Star. ¿Qué es capaz de hacer? Es una incógnita. Según los mismos medios, fuentes de OpenAI señalan que resuelve problemas matemáticos y que en el futuro podría superar a los humanos. La inteligencia artificial superará la del ser humano. Soy de los que cree que no hay límites y que, por tanto, la inteligencia artificial podrá llegar algún día a superar incluso, de forma general, nuestra inteligencia. ¿Cuánto tiempo? Como no sabemos, no tenemos muchas pistas de cómo lograrlo, yo diría que décadas al menos. Stephen Hawking, en esta entrevista de 2014, llegó a pronosticar que en un futuro la IA hasta podría rediseñarse sola y ganar a las personas. Otros expertos no creen que esto pase y ven como ciencia ficción que una inteligencia artificial llegue a planificar la destrucción de la humanidad. La desarrollamos nosotros y depende de nosotros, con lo cual deberíamos ser nosotros y nosotras, la sociedad, los que deberíamos decidir qué tipo de desarrollo tecnológico queremos. Más allá de especulaciones, lo que es real, recalcan, es la capacidad actual que tiene la IA para transformar la sociedad y contribuir a conseguir grandes retos en este siglo. Energías renovables, transportes autónomos, medicina de precisión, la inteligencia artificial es prioritaria para muchos gobiernos. Muchísimo interés, incluso geopolítico, en estar a la cabeza de estos grandes modelos de lenguaje. Y denuncian, ya estamos viendo, algunos de sus riesgos. Los del sesgo, de la privacidad. Por eso, insisten, hay que regular ya la inteligencia artificial. La Unión Europea debate una ley.